Cientos de migrantes de distintas nacionalidades han abarrotado la sede del Instituto Nacional de Migración, externando su inconformidad ante la cantidad de tiempo que las autoridades mexicanas tardan en brindar sus documentos migratorios. También han comentado la falta de apoyo por parte de organizaciones altruistas como ACNUR. De acuerdo a los tapachultecos, la tardanza en los trámites migratorios, también ha generado perjuicios en la sociedad local. Para Diario de Chiapas, Valeria Córdoba.